Manolo Zuna te trae, de lunes a viernes de 12 del mediodía a 2 de la tarde, El Show Perfecto. Un show radial de humor, entrevistas, educación y sano entretenimiento. El Show Perfecto de Manolo Zuna, Pamela de León, Gabriela Melo y Eduard Familia. Por los 40 radio de los 88.5 FM, El Show Perfecto. Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD, Anabel Alberto por aquí. Agradecida de la gente que comenta, que comparte, que está ahí con nosotros y que se suscribe a este canal. Nuestra invitada de hoy, suerte que él está en Cristo, hace como cinco años. Gracias a Dios, los muchachos aquí están nerviosos. Ella no anda solo, ella anda con su marido. Un talento de Venezuela que se ha adueñado de la televisión, la República Dominicana. Ana también es panelista de uno de los programas más activos en YouTube. Y está aquí para armar, digo yo no sé si era así gay, un reperpero. Eso lo vamos a ver en el día de hoy. Comparte con nosotros a la Karina Millán. Eso. Bienvenida. Gracias, mi amor. Qué placer. La mujer bellísima. Y con esa introducción, imagínate. Claro, merecida, merecida. Gracias. Bienvenida. Gracias, mi amor. ¿Te tienen un nombre aquí en el país o no? No, sabes que. Venezuela, la venezolana. No, 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 cuando estaba en el reperpero me decían la chica acuática. Ay, ¿por qué? Pero después se fue perdiendo como eso, porque me gusta hacer cosas en el agua. ¿Cómo que hacer cosas en el agua? Hacer cositas picantes en el agua. Sí, me desenvuelvo muy bien. Pero tú hacías eso en el reperpero, cositas picantes en el agua. No, un día salió ese tema colación y yo dije que yo era muy buena en el agua. Y entonces me empezaron a decir la chica acuática. Mira por lo malo. Sí, pero después se fue como perdiendo con el tiempo. Vamos por partes. ¿Cómo tú llegas a esta isla? Bueno, ¿y qué fue, Manolo? Ay, qué gracia acuática. Nada, como en el 2018, más o menos, ya mi familia decide llegar a la República Dominicana por la situación país, la situación que estaba pasando Venezuela, que no es un secreto para nadie. Y nos fuimos ingresando a la República Dominicana, la familia poco a poco. Primero mi hermana con su esposo, después entonces yo, después mi mamá, mi papá y así. Y nada, así como aventurar. ¿Tú antes habías venido al país? No. No. Nunca. ¿Pero inicialmente viniste de visita a algún trabajo? No. ¿O viniste con la familia y ya directamente viviste? Mi hermana entró a la República Dominicana, aunque a mí me da miedo decirse vino. ¿Vino? Vino. Mi hermana vino a la República Dominicana y entonces la primera vez que yo vine a la República Dominicana fue a traerle a sus niños. Ajá, ok. Entonces allí más o menos vi y yo dije, no, como que... Aquí es. Sí, aquí es. ¿Te gustó? Me gustó. Entonces, ¿tú tenías un trabajo en Venezuela? ¿Qué tú hacías allá? No, bueno, yo en Venezuela hacía de todo. Yo era bailarina, fui payasita, trabajé en la alcaldía, trabajé por muchísimos años en animación y recreación en un hotel, estaba estudiando en ese momento derecho, ya yo tengo un título, yo soy técnico superior en administración tributaria, entonces estaba estudiando derecho, pero lo dejé porque, ajá, ¿qué iba a hacer en un país que no tenía futuro? ¿Estás pensando ir a votar a Venezuela? No. ¿No? ¿Y por qué? No, es que ya yo desde hace rato, está mal que lo diga, pero yo perdí las esperanzas ya. Yo siento que ya ese hombre es un dictador y nadie, no hay forma humana que la gente lo mueva de allí. O sea, que eso es mi pensar. ¿Y tú has votado aquí en el país? No. No, no, aquí no puedes votar. No puedo, todavía no puedo votar acá. Todavía no puedes votar. Todavía no puedes votar. Pero tienes planes de votar. Sí, aquí sí. ¿Y por quién vas a votar? Tu primer voto, ¿por quién será? Por Daniel Luciano. No, ya te hace bien. Hace rato. ¿Tú ves que estás votando ahí? ¿Tú ves que estás votando? O sea, que tú no habías hecho medios. No, nunca en Venezuela, no. Nunca había hecho televisión, radio, nada. Cuando tú llegas aquí, ¿cuál es tu primer trabajo? Ok. Hay un amigo que estaba trabajando en la producción de La Guerra de los Sexos y un programa también que se llamaba Amor Play. No sé si escucharon, con Juan Carlos Pichardo Jr. ¿Cómo se llamaba? Amor Play, pero fue de temporada, o sea, fue cortito. Sí, entonces allí estaba como bailarina, después fui modelo de La Guerra de los Sexos y allí conocí a mi paisano, Leonardo Villalobos, que fue quien me dijo que en Telemicro iban a hacer un programa que se llamaba El Reperpero, que me podían ver para ver mi desenvolvimiento. Leonardo Lince, te dio el colpazo. Exacto. Porque ella vino aquí. Pero era amigo de balde. No, porque acuérdate que Leonardo era un hombre casado. Sí, él era un hombre casado. Pero el que le decía, deja que lo ve. Mira la piel y la colpazo. Y dijo, mira muchachos, vayan a hacer un programa. Vayan a hacer un programa. Yo sin saber todavía cómo era el programa. Él me dijo que sí, que había que verse bien, obviamente. Sí. Que depende de cómo. No, y que te iban a ver bien. Que depende de cómo yo lo hiciera, ¿me dejaban o me iban? O sea, me iban a probar. Ok, perfecto. Exactamente. Pero él no te dijo qué tú tenías que hacer. No. No. O sea, él no te dijo, tú vas a salir en ropa. No, 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 nunca me dijeron de qué se trataba el programa. Él no te dijo. Tú pensabas que tú ibas a ser la presentadora. Sí, es así. Él tenía esa sorpresa. Ay, mamacita. Nada, pero cuando yo llegué a Reperpero, que me di cuenta que era de eso, un contenido sexy para adultos, yo, ahí en mis aguas, feliz. Feliz. O sea, lo que pasa es que. No, pero vayas a tu momento. Ay, yo me dio como creciada. Lo que pasa es que yo tengo un detalle. Yo tengo una particularidad y es que a mí la ropa me fastidia. Sí. A mí me gusta, sí, sí, sí. O sea, si es por ti tú andas en cuera. O sea, de día y noche. Tú llegaste y viste a Reperpero y dices, pero tienes como mucha ropa. Y eso es. Vamos a darle. No, cuando me dijeron, yo, ay, no, feliz. Feliz de la vida. Porque yo nunca había tenido ningún problema en quitarme la ropa. Sí. O sea, tú no eras tímida. No, no, no. Tú nunca fuiste tímida. Yo nunca he sido tímida. No, no, para nada. O sea, tú eres más fuerte que Diosa Canales. Un poquito. Puede ser. Ahí estamos ahí como las dos. ¿Tú sabes cuál es Diosa Canales? Cuando tú. Claro, estuvo aquí ella. Chulio Amayco en el aire. Yo me tuve al morir. Amayco. Ajá. Pero ella está mejorcita ella. De por eso yo no me cuento escuchar. No sé. Pero ella tenía seguro menos. Ay, hombre. Mira, ¿cuándo tú descubriste que eras una mujer después de sin y vida? Mira, yo desde muy, yo recuerdo, ay, Dios mío. Uno de mis sueños, yo de adolescente, yo decía, yo quiero salir en la revista Playboy. ¿Y tu familia más o menos? Nada. ¿Tú de la familia nunca habías? Nada. ¿No me han permitido una persona? O sea, ¿tú dijiste eso delante de tus padres? Sí, sí. No, no, no. O sea, mi familia conmigo nunca ha tenido. Ellos son muy liberales. Porque ¿saben lo que tienen también? No es que yo sea una loca. Pero ¿y tu mamá? ¿Tú le llegaste a decir eso a tu mamá? Sí. ¿Y qué te dijo? Ay, ojalá eso fue mi padre. Ay, ojalá. Buenísimo. Ay, que Dios te oye. Ay, que Dios te oye. Ay, hijo de la mamá. Ay, que Dios te oye. ¿Y tu papá qué dijo? No, es que con mi papá como que no he conversado ese tipo de cosas. O sea, mi papá ya ve las cosas después que yo las estoy haciendo. Ya tú sabes. Ok. Y cuando tu papá... Bueno, tu papá no sabe que tú tienes una cuenta, ¿no? De contenido un poco subido de estómago. De adulto, sí, él sabe. De adulto. No, no, no. Cuando tu María dijo eso aquí. No, él lo exageró. Qué mentira de él. ¿Tú eras? Él que exageró, papi. Él dijo... No, no, no. Va a arrancar por ahí todavía. Ya estamos por parte. Ya estamos por parte, Manu. Vamos a comer para que no nos den digestión. Vamos por parte. Sí, 31. Ey, parece una bicha. Pobrecita. Sí, sí, sí. ¿25? 31. Ok, entonces cuando Leonardo te hace esa propuesta, tú vas a Telemicro. Yo voy a Telemicro. ¿Y con quién de entrevistas? No, no me entrevistaron. Yo recuerdo que yo fui... ¿Cómo es que se llama el piloto? Es lo que se graba el primero del programa. Ajá, que fue en la playa. ¿Con qué ropa tú fuiste? No, me dijeron lleva un traje de baño. Lleva un traje de baño. Sí, porque era en la playa. Era en la playa. Era en la playa. No le iban a decir, lleve un traje de novia. Exacto, era en la playa. ¿Cómo fue ese traje de baño que tú te pusiste? No se supieran que no fue así tan guau. Me enteré eso. No, 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 dos piezas, bikini y sí. Bueno, atrás también era bikini. Recatadita para llantar. Sí, así, bikinito. Ah, ok. Ah, bueno. ¿Y quiénes estaban ahí, por ejemplo? Estaba Daniel. Ajá, tú hoy es todo. Estaba, exactamente. Estaba Bolivita, el señor Rafi. Es cierto que lo más lejos que tú tuvieras, que tenías, era que fuera, que Daniel iba a ser. No, pero lo último. Tú pensabas que iba a ser Bolivita. No, pero por Dios. Ay, Dios mío. Porque el diablo es sucio. No, pero tú tan sucias para nada. No, no, no. Pero Manolo, ¿y qué fue? Tú. O el enano machuca. No, yo no conocía el enano machuca. No, todavía no lo conocí. Ok. Tú llegas allá, hacen el sketch, ese es el piloto. Exactamente. Lo hacen. ¿Y en qué tiempo ya comenzaron las grabaciones oficiales? Ay, eso fue rápido. Como, no sé, como a la semana, yo creo. Eso fue súper rápido. Como a la semana te llaman y te dicen. Sí, que sí. Yo no, yo de una vez me dejaron desde el primer día. Ah, no. Sí, quedé. No me... Ajá. Sí. Porque ¿quién estaba contigo? Y que estaban en el casting también, en ese momento. No, yo era la única chica nueva. Sí. Yo recuerdo, todas las demás eran chicas que ya pertenecían a Telemicro. Y cuando te miraron todas las demás, ¿cómo te miraban? Bien. Ay, mal. Ni no se pape leer, Ana Karina. No ensayé. Alguno, algún libertista o ya luego alguien, te llamó tarde de la noche y dice, ven para que ensayemos, porque de noche, ¿qué hay que darle? No, no, yo no ensayaba. No, no, yo no ensayaba. No, no, no. No te llamaron tarde, tienes que ensayar. No, no, no. Y que vamos a ensayar. No, 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 no. Nos vamos a encontrar por aquí, por la vaina. No, a veces me decían, yo te llevo a tu casa. Y yo, no, tranquilo, yo me voy sola. No, te ofrecían para llevar. Sí, te ofrecían en esa bolilla. No, personas allí. No, claro, pero chancleta no eran. Eran personas. Pero gente que no conoce, por ejemplo, Bolivita te ofreció. No, Bolivita no. Leonardo Villalobos me ofreció en una oportunidad. Daniel me ofreció en otra oportunidad. Elvis Jones, por si acaso de posando te ofreció. No, no, yo no había conocido todavía tampoco a Elvis. Ah, ok. Déjame ver quién más. ¿Érico te ofreció bolas? No, a Érico tampoco lo conocí en RPP, pero fue ya después en la opción. Conrado tampoco. No, no, Miguel. Ah, pero lo único que te marchó a ti fue Danielito. Sí. O sea, tú no le gustaste a más a nadie. Tú nada más le gustaste a Danielito. Ah, si le guste, no sé, pero parece que no se atrevieron. No se atrevieron. Exacto. Mira, si se habían atrevido, había sido otro. Ah, pero se atrevió Danielito. Dichoso salió el pajarito. Sí, eso es que tal vez decían, esta tipa tiene que tener un empresario. Exactamente. Sí, claro. ¿Ves? Ah, lleve la oferta aunque le digan que no. Claro, una mujer que se ve bien. No sabe. Imagino que ellos pensaban, una mujer que se ve bien, que está operada. No, esa mujer tiene que tener un... ¿Cómo que está operada? ¿Ya tú estabas operada? Yo estaba operada, sí, cuando yo llegué acá. O sea, cuando tú te operadas. ¿Y de qué? Yo tenía, yo tenía... ¿De la apéndice tú estabas operada? No, yo tenía lipo ya y senos. Oh. Ok, ¿qué tú te has hecho? Bueno, ¿a qué hora termina este programa? ¿Qué tú te has hecho? No, mira, lipo. ¿O qué no te has hecho? No, lipo. Lipo. Mamoplastia, que son los senos. Mamoplastia, sí. Y rinoplastia. Y rinoplastia. O sea, que las pompas tú no te las has hecho. No, no, las pompas no. ¿Te lo has repetido? He repetido, claro, porque yo después que di a luz... Sí, tenía que... Sí, exactamente. ¿Y te operaste en Venezuela o aquí? En Venezuela y aquí. Sí, primero en Venezuela y después aquí. Ok. Después que tuve al bebé. Uno te ve... Lo que uno ve algunos cortes, ¿no? Del programa... Dios mío. El programa... Tú tienes el programa de Luigny. De Luigny. No, en su canal de YouTube. En su canal. Sí. Que se llama... Luigny Corporan. Luigny Corporan. Y ahora uno te ve dando opiniones y uno dice, pero esta no es porque ella se veía muy tímida, conservadora. Sí, así me han dicho muchas personas. Es a ti que te ha surgido o te han dicho, tienes que meterle al bloque para que jale los números. Yo soy así. Ajá. Lo que pasa es que soy así y hay que meterle al bloque. Las dos cosas. O sea, mitad y mitad, diría yo. Ok. Yo no soy tan tímida como... O sea, lo que pasa es que yo siento que soy educada. Si no te conozco bien, no voy a llegar de que extrovertida. No, yo me doy como mi tiempo de conocer a la persona, pero también hay que meterle al bloque. Las dos cosas. Ok. Ok, perfecto. No tienes temor a la hora de tú emitir uno que otro juicio de que alguna de esas mujeres como que se pueda como sobrecalentar contigo y tú ves que está en un conflicto público que quizás tú no te quieras meter. Pero ¿con quién que tú estás? Ahí está... Edward Familia. Edward Familia, David Lirio. Sí, Edward Familia. Y Edwin. Y Luigny. Edwin de la 30, Edward Familia, Lirio y Luigny Corporan. Yo soy la única mujer. Nadie te vas a bajar con ella. Nadie te vas a bajar con ella. No, no, no. Es la mujer de la que ella opina. Ah, ¿por qué tú opinas de mujer? Oye. De todo lo que se tenga que opinar. Pero duro. Es verdad. ¿Qué opinas? No, mira, yo... Yo estoy más buena que fulano. Una nota de nada. Sí. Sí, duro. ¿Tú estás más buena que quién? Que todas. Bueno, que yo sé, eso yo lo sé. Porque tú no comes, tú comes. Yo como de todo. ¿Tú sientes que estás más buena, por ejemplo, de Amelia Alcántara? Ay, por Dios, hermano, pero por mucho. ¿Por mucho? Por esa pregunta está de May. ¿Qué tú tienes mejor que Amelia? Todo. ¿Empezando por? Rostro y cuerpo. Ok. Y pelo. ¿Ese es tu cabello? Sí. ¿Tuyo? Mío. Ok, tú no tienes de que extensionar nada. No, no. ¿Qué, Sandra? ¿Tú crees que tú le llevas? También. ¿Te la llevas? Sí, en rostro, en cuerpo, en pelo, en actitud, en... de todo. Ah, cara, ahorita tú vas. No, no, pero no. Ni nadie me empata. Esas mujeres son lindas, lo dije hoy. Esas mujeres son lindas y bonitas, pero bellas no. ¿Y por qué? ¿Dónde está la diferencia? Que yo soy bella. O sea, la palabra bella pesa más. Bella. Háblate de linda. ¿Me entiendes? ¿Quién es bella para ti? Yo. ¿Y después de ti? No, lindas y bonitas. Ok. ¿Tú sabes quién es Amelia Vega? Sí. ¿La que ganó? Bellísima. Ok. Ella es bellísima. Esa sí. Esa sí. Esa sí para ti. Pero estamos ahí. Nelfa Núñez, ¿te lleva? ¿Me lleva qué? ¿Tamaño sí? Te pregunto, ¿te lleva? Tamaño sí. Tamaño. Tamaño, pero no. Ella viene siendo linda también. Linda. Linda, pero no es bella. No, no. No es bella. Ey, Jenny Blanco. Bonita. Jenny no es bella. No, no. Y Gaby de Sangles. ¿Qué? ¿Y esa cara? Gaby de Sangles. Gaby de Sangles. Es, ¿qué es para ti? Ella es pasable. El diablo. O sea, no es fea, pero tampoco es ni bella, ni bonita, ni linda. Es la hija que se pone al cine. Es la hija que se pone, que la ha envenenado. Y que vetele al bloque. Y tu paisana, tu paisana beba. Bella. Ah, porque ella es bella. La bebe bella. Sí, sí. La bebe es bella. Dale, me pregunto por una. Dale. Ok. Pero es que la beba no es de mi generación. No, pues no se le quiere ver. Salte. María Villalobo. ¿Cuál es esa? Déjame buscarla yo. ¿Tú sabes cuál es esa? Tú ya sabes. ¿Quién? ¿Eh? Búscala ahí para ver. ¿Y qué? Búscala ahí. Ah, tú no sabes quién es. Vamos a buscarla. Espérate, María. ¡Ella sabe! Bueno, no, pero tú me invitas para acá para preguntarme por gente que yo no conozco. ¿Pero esa era la novia toxicro? ¿Eh? No. Dicen que es otra. Ella fue novia de otra persona. Que ella conoció. ¿Ella? Sí. Ella... ¿Qué te digo? ¿Está Gaby o está Beba? No, está Gaby. Ok. Ella está Gaby. Pero ella ha dicho que tú no la has superado a ella. ¿Cómo? No, explíquenme porque yo no sé. No, ella es la S. Daniel. Ella es la S. Daniel. La S. Daniel. Es un lince este tipo. Ella es la S. Daniel. Ella puede decir un trabajo. Pero tú te amores como otra. Una morenita de allá. Muchacha. Eso no es oficial. Ah, ok. El diablo. Ok, ya. No, tú ya no lo sabías. Sí, sí, sí. Ah, también sí. Pero venga acá. Entonces tú sabías que el tipo era un lince. Sí, pero... Y entonces si era un lince... Tú eres una lince también. O eras una lince. No. Ay, ¿verdad? No, 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 no. Aquí somos lince todos. Ya voy. Pero definanme la palabra lince. Lince es una persona... Por ejemplo, tipo... Simpático con la mujer. Un Danielito. Mujeriego. Para poner tu ejemplo. Exacto. Sí, yo no. No, no. Tú no. Tú no eras hombreriega. No, 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 no. ¿Cuántos novios tú tenías en ese momento? Lo que pasa es que mis relaciones... De verdad. Yo soy así. Tú me ves a Lía, ¿verdad? Y que deja eso. Pero mis relaciones han sido de años todos. La que menos ha durado, ha durado tres años. O sea, seis años la primera, después el otro tres, después el otro tres. Y ahora este que va por cuatro. Espérate otra vez, espérate. Primero, ¿cuántos años? Seis. Sigue, ¿cuántos? Tres. Tres. Y tres. Y tres. Y ahora este. Y tres y ahora este. Cinco. Y ya. No, está bien. Ahí quiere más. Perdón. No, llegaste a 31 años. Pero está bien. Pero te lo estoy diciendo porque cualquiera pensaría que ella era lince. No, no, mi relación es... Tú no tenías una relación con nadie. Sí. Yo estaba con una persona. Pero de allá, de Venezuela. Sí. O sea, tú tenías un novio en Venezuela. Y nosotros nos vinimos juntos a República Dominicana. Ay, pues el muchacho tiene que estar destruida. No. No, ya. Ya se reconstruyó. No le queda de otra. ¿Qué él estaba haciendo aquí cuando tú entraste a Telemitri? Sí. Él era... Él era. ¿Y por qué tú te ríes? Ay, Dios mío. Esos son recuerdos. ¿Por qué yo dije eso? Él era productor musical y eso, tú sabes. DJ Sammy. Eso. Era venezolano. Venezolano. Productor venezolano. Sí, él como que, tú sabes, tenía una empresa y ahí tenía artistas, cantantes y cosas así. Lo que tú menos te imaginas es que tú ibas a terminar con ese hombre aquí por culpa de este. Exacto. Sí, exacto. ¿Cómo osa, Danielito, en enamorarte? Sí, supieras. Estaba hablando de los ancianos para que la gente se sienta. Porque él dijo, es guapo. Porque eso te lo hago y tú dices, espérate. Sí, ni uno. Que los otros te ponen la mano en el pecho. No inventes. Claro. No. ¿Cómo él osó acercarse a ti? No, si supieras que Daniel era muy tímido conmigo. Y eso fue como lo que me llamó como la atención, no sé. ¿Tú sabías que él ya había estado con un par de mujeres allá? Todo el mundo me lo dijo, cuidadito. Sí. La gente me dijo, cuidadito, con ese no es. Sí. Y yo, tanto así. Sí. Pero no, Daniel conmigo. Daniel me daba la bola. Ay, sí. Sí, me conocía. ¿Dónde tú vivías? Ahí, lejísimo. Yo vivía en los parados de San Luis. Ay, mamacita. Ahí hay que decir. El que va a los parados de los ceros. Cada vez que él le daba una bola, tenía que ir con el pasaporte. Sí. ¿Y dónde? Desde que tú cruzas. ¿Dónde vivía Daniel? Daniel vivía en Alma Rosa. ¿Oye? En Alma Rosa vivía Daniel. Él tenía que seguir. No, no. Haga tanto esa gasolina y diciendo. Y no hablaba. ¿En el camino? No hablaba. Ah, porque el privado es bueno. Sí, el privado es bueno. Él es el que había que conquistarlo. No, y entonces él me va diciendo, por ejemplo. Ay, Dios. Y yo sin comer todo el día. Y yo me sentía mal porque él me estaba dando la bola. Y yo, ay, hombre. Ese hombre está pasando hambre por culpa mía. Ajá. Y tú le decías. No, yo le sacaba la conversación para que se olvidara del hambre. O sea, tú no me mareara. Muy bien. Se me daba ahora todos los días. Ajá. Sí. Sí. Todos los días. Casi todos los días. Casi todos los días. ¿Quién le tiró a la boca a quién? Yo a él. ¡No! ¡No! ¡Sí! Pero mira, mira lo que pasa. No, pero mira lo que pasa. Mira lo que pasa. ¿Se desesperó? No, pero. Él trabajó. ¿Para qué ella se desespera? No, pero mira lo que pasa. Mira lo que pasa. ¿Cómo pasa? Daniel me llevaba a mi... ¿Elle qué sabe si se quiere ir a pie? Pero no, no. ¿Elle qué sabe? No, pero mira lo que pasa. Cuando Daniel me llevaba a mi casa, yo iba por ahí, le sacaba conversación como amigo normal. Un día, no, pasó mi cumpleaños. Él me dijo que me iba a invitar a comer un pescado porque yo decía que yo no había probado aquí nunca un pescado bueno. Y él me dijo, yo te voy a llevar a boca chica que te comas un pescado. No, primero fue la fritura. Ok. Me invitó a la fritura, a comer fritura. ¿Tú comes fritura? Y yo sí. Me gastó 300 pesos y me invitó a mi fritura. Uy, es que... Después, la segunda cita... 300 pesos de fritura. Sí, la segunda cita fue en boca chica a comer pescado. En boca chica. Sí, en boca chica. Y él esperó tener sus cuantas cervecitas encima para poder... Te emborrachó. No, no. Te echó una uña. Él, 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 para poder declarar... Te echó una uña en la cerveza. Y me dijo, tú me gustas. Ay. Ese día. Yo le dije, yo lo sabía, porque... Nadio. ¿Quién va a estar dando bola? Exactamente. Y nada, ese día no pasó. Él nada, me dijo eso y ya, Manolo. Ya, él no me dijo más nada. Él no me besó, él no me agarró. Nada, nada. Él me dijo, tú me gustas y ya. Él sabía que tenía acá. Él sabía que tú estabas a pie. Adiós, diablo. Él tenía ventaja. Hasta la fecha, ella ya no maneja. No, pero ya esto es bullying. Pero es que baila, busca y tal. Yo no entiendo esto. Pero yo tengo caro. Ya tiene que comprar tu caro. Y por qué tú no manejas, él va y te busca. Porque nosotros somos como si amesas, no podemos estar separados. Bueno, está bien. Pegado todo el tiempo. Sí. Ok. Entonces, el hombre te dijo un día, traguía o borracho. Borracho. Se atrevió. Con la lengua, dobla. Dobla. Tú me gustas. Tú me gustas. Y ya lo sé. Ayú, ayú. Y ya no pasó más de ahí. No pasó. Me llevó a mi casa normal. Y tú no le dices un besito ni nada. Y yo. Y yo. Para la próxima tengo que ir con ropa interior. Ya. Qué fuerte. La próxima. Esa era la última bola. Si no, copero. Pero él estaba soltero en ese momento. Sí. Ok. Ajá. Entonces. Entonces, después, él me dice que me consiguió un trabajo en San Francisco. Ajá. Ajá. ¿Haciendo qué? Ay, ay, ay. Para grabar una publicidad. No recuerdo ahora mismo. Creo que de un dealer. No me acuerdo. Paga por el bolsillo del mismo. Ajá. Ajá. El mismo organismo la produjo el mismo. ¿Y con qué cuarto iba a venir aquí? Ah. Ah, con el gusto. El hombre por gusto busca el cuarto en Ucrania. Sí. Coge para Ucrania. Coge para el lado. Bueno, él me llevó a San Francisco. Nosotros, yo de camino. Yo dije, no, yo tengo que conversar con él. Porque esto no puede ser. Yo le dije a él de camino. En una de estas, estamos tomando, comiendo. Yo le digo, mira, esto no puede ser. O sea, entre nosotros no puede pasar nada. Porque nosotros somos compañeros. ¿No se volcaron? No. ¿Cómo dijiste eso? Coge, no podemos tener nada. Porque nosotros somos compañeros de trabajo. Entonces, no podemos ligar una cosa con la otra. Después nos molestamos. Entonces, se interfiere en el trabajo. No, no. Entonces, yo, ok. Ya nosotros llegamos allá casados. ¿Cómo así? No, pero tú dijiste que le dijiste eso. Sí, nosotros, yo le dije eso. Y después, como a una distancia de 10 minutos en el carro, yo lo estaba besando ya a él. Oye, la loca fue él. Es más loca. Ay, exacto. Con razón. O sea, tú te... Él manejando, tú le tiraste. Yo me le tiré. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Para el vehículo? No, nada. Nos besamos. Con la batata. Sí, no. Con la cartera de la batata con humo falso. No, no. Con humo falso. Sí, porque batata es humo muy bien. Ese humo es bienísimo y pone en cuava abajo. ¿Verdad? Botando humo. ¿Qué será que la batata está caliente? ¿Mentira? Es el humo de la cuava. Llegamos allá y lo mantuvimos ocultos hasta la noche. ¿Y entonces qué? ¿Hasta la noche? ¿No quieres ser mi nombre o qué? No. ¿Dormimos juntos? Dormimos juntos. La gente besa. ¿Qué? ¿Vamos a pedir amor? ¿Fue ella? Claro. Estaba muy bolsa con ella. O sea, después de esa sala le preguntaba. O sea, ¿esto qué significa? No, ya. Ya. Ok. Entonces llegó la noche. Llegó la noche. Y había una sola habitación. Casualidad de la vida. Él fue el que produjo el comercial. Había una sola habitación. Y él se molestó, me imagino, cuando vio una sola habitación. Ay, yo no sé si salió ese comercial. Ay, fue puro paquete. ¡No salió! Eso lo produjo el mío. Ay, mía, yo no le había dado mente a eso. Ya. Ahí se aprovechó de mí. Y yo dije, qué tímido, ve. Venga, que entonces cuando tú dices, bueno, ya, hay que dormir porque no podemos. Hay que dormir. ¿Tú tenías amores todavía en ese momento? Con la persona que yo estaba, no, pero hace mucho. O sea, ya los dos. ¿Hace mucho que tenía amores o hace mucho había terminado? Hace mucho había terminado. Yo hasta me fui a Venezuela. Ok. Por unos meses y cuando yo regrese soltera. ¿Pero tú te fuiste a Venezuela a ver si encontraba a otro hombre extraero? No, porque estaba mi familia ya todavía. Bien, ok. Entonces, llegó la noche y él dijo, wow, pero no me diga que hay una sola habitación. El incómodo. No. Me dice que debara todo el lobby. No, porque ya, no, como ya nos habíamos. Irresponsal. No, era una villa, era una villa. Oye, una villa. Y tenía una habitación. Tenía, sí. O sea, había una habitación para nosotros porque habían varias personas. Una villa, desgraciado. Una villa. Y había una sola habitación. Y yo, nada. O sea, ya nosotros sabíamos a lo que íbamos. Pablo y Pedra. Entonces, cuando llegó la noche. Llegó la noche. ¿Tú se lo prendiste o te decepcionaste? ¿De qué? Una morbosa. Esto es una morbosa. Ya le había dado pecado en boca, chica. ¿En qué pueblo en el que estaban ahora? No, pero no habían hecho nada. ¿En qué pueblo en el que estaban ahora? Fue ahí, en San Francisco. Me tocaba a ver. No, después de esa noche fue que yo me enamoré de verdad. Ajá, porque el tiempo es. Sí, responsable. Es un hombre responsable. Imagino a todos esos hombres que te dicen a ti, pero de ese hombre. Ay, sí. ¿Qué es lo que tú le ves? Tú le decías, es responsable. ¿Ella que le ve? Y yo, exactamente. Y yo, lo que tú no le ves, le veo yo. Sí, ella era la que le ve. Eh, eh, eh. Manolo. Tu familia. No intentó internarte en un centro psiquiátrico. Vamos a rehabilitar. Cuando tú llegaste, yo en este mundo viste morir. La mamá tuya, cuando llegó, le llegó un poquito a la silla atrás. Y le dijo a mamá, oye, 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 que te van a atracar. No. Él anda conmigo. ¿Cómo? No me digas. No, ya mami lo había visto varias veces, porque él me dejaba en la casa. Y tu mamá lo dijo, cuida tú. No, mami me dijo un día, como que a ti te gusta él. Sí. Y yo, mami, por Dios. No, a mí no me gusta. Tú lo acabaste para que tu mamá creyera. No, no, yo, mami, no. A mí no me gusta él. No, no, no. Él es un compañero de trabajo. Y ya después, cuando llegamos casados de San Francisco, ya es mamá. ¿Qué casados de San Francisco? No sé qué nosotros. No hicieron una luna de miel. Exactamente. Hombre, ellos tuvieron la luna de miel primero. ¿Ustedes se casaron en la vida real? No. ¿Ustedes no te han casado? No. Nosotros hicimos hasta fotos de preboda. Teníamos todo listo, pero yo quedé embarazada, con un embarazo de alto riesgo. Y entonces suspendimos todo por eso. Ah, ok. Muy bien. Sí. Bien hecho. ¿Qué tipo tienen ustedes? Cumplimos en septiembre cuatro años. Oh, pero muy bien. Cuando tú haces ese tipo, comenzaste a hacer este... ¿Cómo que se llama? Comenzaste a hacer ese tipo de contenido. No, no, antes de entrar en el contenido. Porque este es morboso. No, el verde no creo ya. Ella no se le ve una carita así de morboso. Mira. Cuidado con el brazo. Eso muere que así. Ella y el pelo le iban a crecer más largo. Pero es que... ¿Más largo? ¿Qué tipo de enfermo? Oye. Fía. Lo hago el coño. Ah, no. Este por Dios tengo. Ay, que maldito. Cuidado que mañana tengo programas. Tú sabes que yo me levanto temprano. Te digo que si iba a empezar estos tiempos, que salgo a las noches de la noche. Mira, entonces. Entonces, cuando tú comenzaste a hacer esos programas de Repelpero, ¿no te era un poco incómodo ya ustedes teniendo una relación? No, porque es que yo siento que eso era trabajo, era algo profesional. O sea, no tenía nada que ver con... ¿Siempre fue open contigo? Sí. Aunque cuando había algunos segmentos set en la cama, Sketch en la cama, él estaba así como... De repente como que se le olvidaba que había gente y lo grababan a veces como mirándome así como... Ay, no ha entregado. Me enfermo. Sí, sí. Mira, y por ejemplo, ok, hacían eso y no... Cuando, por ejemplo, estaba él en escena con alguna de las compañeras, ¿no te miraban a ti? Sí, va a ver que yo hacía. Entonces él te mira a ver tu reacción. Sí, 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 me miraban, sí, eso pasaba, pero no, yo nunca... Y tú, Mestre, tú no lo mencionabas. Mientras no pase algo que me falte respeto a mí, yo estoy tranquila, yo no soy una enferma. Oye, pero tuve la cama con Chanel. Ajá. Sí, Mestre. ¿Él no se ponía celoso? No. ¿Nunca hubo besos? No, 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 ese tipo de cosas no. Y ellos me respetaban mucho a mí por Daniel. Yo lo sabía por Danielito. Eso sí. Ah, pero muy bien. Sí. Llega el momento. Pregúntale. ¿Qué momento? ¿Me va a preguntar esto? El momento only. Mira, mira, Danielito, te calumnió aquí. ¿Qué dijo? Él dijo, como lo tiene tú. No la he visto, no la he visto. Él dijo que en el contenido de ustedes... Tú estás una plebe, hermano. No, ay, qué palabra. Tú estás una plebe. Ay, Dios, qué palabra. ¿El dijo es? No, no, no. Ah, era mariática. Vamos a hacer contenido. Primero, ustedes comenzaron a hacer un contenido tipo fetiche, suave, ¿no? Ustedes empezaron suave así. Sí, comenzamos suave. Suave. ¿Y quién fue de la idea que ir como incrementando el picot? Es que yo siento que eso ha sido como un acuerdo. Como que los dos somos así, dos enfermos. ¿Quién está allí? Yo sí. ¿Quién está allí? ¿Cómo estás rinito y me estás pujando con todo esto? Ok. Antes de entrar en todo eso, ¿tú sabes que ahora se está usando mucho? Y más esta gente, la plataforma digital que sale a relucir, que estuvo fulano con fulano, que hicieron grupales e inventaron. ¿Ustedes han dado su inventario? No. No, ustedes no han inventado. No, 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 no. Ustedes nada más si uno para uno. No, nosotros dos, exactamente. Un uno para uno todo el tiempo. Un uno para uno todo el tiempo. No, no, nada, nada. Él tiene el sinódico. Vamos a invitar a alguien para que esto no sea monótono. Sí, al principio yo lo sopesé. ¿Qué tú sopesaste al principio? Yo dije, puede ser como en una oportunidad, como en un viaje así a Dubái, que esté presente con otra persona. Con un árabe, tú para allá. Sí. ¿Con una persona varón? No, mujer. ¿Una persona varón? ¿Cómo así? Ok. Sí, porque eso da como tú sabes, como la picardía, pero después que yo me enamoré y me emperré de verdad, yo dije no, no hay forma. Bien. Ok. Entonces, ¿quién fue el de la idea de irle subiendo el tono a la vaina? Es que eso se va dando solo. Eso se fue dando solo. La idea de tener los OnlyFans, ¿de quién fue en el principio? Mía. ¿Tuya? O sea, yo lo comento y él como que me dijo, sí, vamos a abrir el OnlyFans. Entonces, ¿de quién fue la idea? Su negociante, ese hombre. Bueno, a ella tú le dejaste caer, ¿usted lo tenías pensado? No, yo. Para ver si él estaba ahí. No, yo estaba viendo en ese momento un OnlyFans de una chica que estaba con su pareja. Y yo, mira, y él puso cuánto había hecho el monto. Y yo, oh, pero mira, muchas veces tienen un OnlyFans y mira cuánto están haciendo cualquiera sin OnlyFans. Así, pero yo lo dije de verdad. Jamás mi intención fue que él me diera, vamos a darle. Y yo, vamos a darle. Entonces, ¿ustedes empezaron los dos a grabarse? Yo. Siempre salgo yo sola. Ok. Él nunca salió. Él no, ni muerto. Pero espérate, ¿por qué tú lo quieres? Porque yo no lo permito. Porque se sale. Oye, como que es el que está bueno. Oye, sabe. Amor, vamos a estar consciente. O sea, ya está como que es él el que está bueno. Ok. Que ya no lo permite. Pero está para ella, huevo, y su marido. Claro. Oye, ustedes piensan en Amazon, lo hermoso. Oh, pero su marido está, está el chulado de su marido. Eso está bien. Acuérdate que lo menos importante ahí es la cara. Exacto. Eso. Ella, ella entiende que está poderoso. Sí. Aunque a ti te duela. Mira. Y a ti. Si el marido tuyo es el motivo, esta noche te quita la rinita. Bueno, se quita. Él sabe. Bueno, mañana viene tu marido. Peor, pero de otra cosa. Mira, dele. Ana Karina, entonces, ¿cómo inicia el primer video? Nada, fue un proceso de abrir la plataforma porque es bastante complicado. Hay que mandar pasaporte, no sé qué cosa. Eso es, esperar que te aprueben, que sí puedes, que no sé qué más, para que no hayan. Ajá, exactamente. Ya después, no, o sea, lo que pasa es que para mí era súper fácil porque tú sabes que mi contenido de Instagram es bastante sexy. Entonces, yo lo pensé porque yo dije, ok, si lo subo gratis en Instagram, ¿por qué no cobrar por ello? Ah, pues entonces, ¿es en la misma línea del Instagram que tú tienes? Así comenzó. Lo que pasa es que así es el perfil de la plataforma. No puedo decir el nombre por acá, ¿verdad? Así es el perfil de la plataforma de OnlyFans. O sea, la gente paga 15 dólares y lo que está en el perfil es suave. Ahora, el dinero de verdad es lo que se vende por el privado. Ok, lo que está en el perfil es como, yo no entiendo. Es como Instagram. Eso lo he abierto. Abierto. Hay que pagar 15 dólares. Abierto no, 15 dólares mensuales. Exactamente. Y en eso abierto que tú estás en bikini, mientras de baño. Ajá, si no, hay fotos desnudas, pero como tapándome, tú sabes. Ok. Tapándome con las manos y así. Pero en el OnlyFans no es así. Ese es el OnlyFans. En el OnlyFans. Así fue que tú arrancaste. Sí, y todavía lo que pasa es que ese es el perfil. Todavía es así, pero tu marido es un habladorazo. Pero ya voy. Lo que pasa es que el contenido de verdad fuerte se vende por el privado. Como por decirte Instagram, por los DM. Ok. Entonces, hay caballeros que, por ejemplo, contratan un privado. Te dicen, ¿quieres un privado? O es que tú tienes... No, me dicen, me escriben, mira, me gustaría un contenido así, de esta forma. Y se le envía. Lo encargan. Sí, y se le envía. Tú lo tienes pre-grabado. Depende, sí. Hay momentos que... Hay videos que si me piden lo mismo, varios. Entonces, el mismo video. Si no, se le graba, tú sabes, personalizado. Dame media hora que lo voy a grabar. Personalizado. Y eso, entonces, tiene un costo adicional. Pero, por claro. No pregunto, no. Ahí se cobran 200 dólares por foto. Mira esta. ¿Por una foto? Sí. Mira esta se le fue la rinita. Dice ella, pero por foto. Y por un video, espérate. Depende también, también puede ser. O sea, depende también. ¿El video es más costoso? Sí, el video es más costoso. Pero es que tú puedes vender, depende de la foto y el video, tú puedes vender una foto en 200 y un video también. Ok. Entonces, ¿quién maneja ese dinero de los dos? ¿Quién? No. ¿Qué no, qué? No, los dos. Los dos. Espérate, tú le pagas por ser camarógrafo. No, yo no. Es que no, no, yo no le pago. Lo que pasa es que el dinero que entre, por donde entre, es de los dos. Eso no se ve en la casa. Dice que esto es tuyo, esto me lo pagaron a mí, esto lo maneja. No, el dinero que entra a la casa es de ambos. Tiene que haber una división para tú comprarte tu ropa, tus zapatos y todo lo que tú quieras gastar. No, 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 no. Bueno. Es que si supiera que... ¿Él lo de ella cuenta más que lo de él? No, porque él está arriesgándose. Él está, es su esposa. Lo que pasa es que yo, mira... A la que él está exponiendo. A la que él está exponiendo. Lo que pasa es que yo soy, mira, yo soy obsesionada. O sea, yo soy enferma con Daniel. O sea, en el sentido que yo gasto mucho en Daniel. Más que en mí. Entonces, imagínate, yo no me puedo poner a dividir dinero. Tú entiendes que tú estás más enamorada que él. Sí. Siempre hay uno que está más enamorado. Sí, yo siento que yo sí estoy más enamorada. Así, indiscutible, indiscutiblemente. Y él se rey ya, él se echó para atrás. Yo estoy en shock. No, yo siento que sí. Claro, usted que no lo cree. Yo se lo dije. O sea, tú estás ficiado, Omar. Sí, yo siento que sí. La besó con cianuro, papá. La envenenó. Pues así fue una vaina que tú hiciste en San Francisco y la más rata. Porque yo no me he hecho la pregunta. Si yo no fuera tan bella y tan buena, él me hubiese fijado en mí. No me eche esa pregunta. O sea, que él metió su pata un par de veces. Pero venga, que hay que... Ahora tú quieres desunir esa hermosa familia. Puede ser nuestra familia. Pero... Guau, tú. Él no iba a conseguir una mujer así. ¿Ya tuviste lo que con lo que él andaba? No, no, porque... Guau, son pasos en la vida. ¿Cuál depende ahora? Eso que es un ser humano normal. Él tuvo relaciones con otras damas. Ajá. Y ahora tiene otra relación ya estable con una dama. ¿Ya? En lo que ustedes están juntos, ¿él se ha portado bien todo el día? Sí, de verdad que sí. Súper bien. ¿Y por qué yo oí en algún momento? Creo que se lo pregunté a él también. Sí. ¿Cómo de que ustedes iban a ir a divorciar? No, lo que pasa es que a mí me hicieron una entrevista y yo dije que yo había encontrado unos mensajes medio raros. Sí. Entonces la gente se agarró por ahí para decir que nosotros nos dejamos, pero mentira. O sea, eso no. ¿Y qué fue cuando encontraste? Un mensaje de que, hola, hola, sí, ¿cómo estás? Mírame, te ve tu programa aquí, no sé qué. Pero la vi, o sea, el mensaje estaba como medio... ¿Porque tú le dices el teléfono? Los teléfonos nosotros no tienen dueño. Ah, pero bien, mano. Sí. O sea, ¿y él te revisa el turno? Normal. Ni siquiera es que los revisamos, es que nosotros trabajamos con los teléfonos. Pero hay gente que tiene... Oye, oye lo que hacen alguna gente. Tú sabes que hay personas, que tienen la foto de su pareja en su WhatsApp. Hay personas que tienen eso. ¿Tú tienes la tuya o la de él? No, la mía. La tuya. ¿Y él tiene la de él? Sí. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Cuidado. Cuidado. ¿Y por qué tú haces eso? ¿Sabes cuando la gente te escribe que va a hablar contigo? Que al principio me decían, me decían, ¿qué pasó? Lo hackearon. El de Manolo. Ese es mi celular. O sea, ¿tú te ha oficiado? Yo sí. Normalito, sí. Bien. ¿Normalito o mucho? No, bien, bien. De verdad. Full de todo. Sí, es verdad. En asfixia es full. Sí, tiene 32 años. Cuidado. Tate quieta. Tate quieta. Eso contenido que hay en tu OnlyFans, ¿de qué tratan? Pero. Posando. Pero haciendo, haciendo comida no va a ser. Pero tú no manipulas objetos y nada de eso. Contenido explícito. Contenido explícito. Es explícito. Es explícito. Sí, ahí hay carne de verdad. O sea, tú te cuerdas como si fuera un video. ¿Tú nunca te has grabado con tu esposo? No. Ni usted. Ay, no. Es que tú estás fuerte grabando. Yo siempre creo que hay una cosa. Es verdad. Yo me invito que el esposo está fuerte. Yo no me puedo grabar. Yo soy consciente. Yo soy objetivo. Yo no me puedo grabar. Yo intenté, una vez me grabé, subí un video y me lo denunciaron como spam. Luego se cayó todo. Dí que para mí, ya tú. No, dí que. Dí que ya por ahí bloqueé el celular. Dí que a ese celular se le metió un virus. Se llenó de virus. Pero espérate, espérate. O sea, él te graba. Él dijo, yo recuerdo que él dijo que cuando empezaba a grabar, yo le dije, ¿no te motiva otra vez? Y a veces para la grabación y él quiere estar contigo. Sí, es que nosotros no motivamos de nada. Hasta estamos de repente, yo me estoy probando una ropa en una tienda y ahí nos motivamos. Oye, ¿en una tienda? En el probador, ahí mismo fue. En el mismo. Sí, en la misma tienda. O sea, ustedes mantienen esa... Esa llama encendida. Esa candela. ¿Cuántas veces ustedes se van a candela en la semana? ¿Dos, tres? No, es como dos y tres. Tan chin así. Y eso es lo normal de la pareja. Mi amor, pero tú tienes nana y muchacha que te limpia en la casa. No, pero es que esos muchachos se duermen de vez en cuando. Claro, Pablo y Pedra. Fuego. Fuego con todo que llegó Navidad. Sí, cuando nos provocó ahí le damos para allá. Bien, bien, bien. Ya tú sabes. Tú dijiste como en una entrevista, no, en un corte dijiste, estaban dando su opinión y tú decías que a ti te motivaba más que tu pareja no se bañara primero. Porque era como que se le iba la fuerza. Mira qué es lo que pasa. Que si él se bañaba, se le iba la fuerza. Mira qué es lo que pasa. Nosotros, nosotros... Que llegue todo sudado. Mira qué es lo que pasa. Nosotros pasamos todo el día en la calle. Salimos en la mañanita, ¿verdad? Llegamos tarde ya. Y entonces ya él no se puede bañar. Él se bañó en la mañana. ¿Verdad? Antes de salir de la casa. No, sabroso. Entonces va agarrando sabor. Todo ese cuerpo va agarrando sabor. Entonces... Ella lo encuentra adobado en la noche. Adobadito. Sazurado. Sí, ya bueno. Vamos a darle que ya está, la terminó. Bueno, entonces... Sí. Daniel, después que estamos en la cama, no puede bañarse. No. Porque es que a mí... Mira, yo no tomo agua. O sea, tú me estás diciendo a mí que... Me escúchame. El día entero se mete a la cama sucio. Así. Ay, qué asco. Ve, yo no tomo agua porque... El agua se lo pide. No, el pie se lo puede lavar. Ok. Ok. Porque yo no voy a hacer nada con pie. No. Ahora, mira, yo no tomo agua porque el agua me da náuseas. Porque no tiene sabor. O sea, yo el agua tiene que ser... Tengo que estar haciendo algún esfuerzo físico, ejercicio, lo que sea. Yo tengo ese problema. Yo no tomo agua porque no tiene sabor. Entonces me dan ganas de vomitar. Yo no me puedo llevar a la boca cosas que no tengan sabor. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. ¿Tú te imaginas una cosa con lo que sepa a agua y a jabón? No, ¿por qué no hago el jabón? Sí, eso es lo que sabe. Y huele a prote y cosas. Oye, oye. Y a Dove. Es una maniática. No, eso tiene su olor y su sabor característico de hombre que se ha fajado en la calle, pero es limpio. Ok. O sea, porque tampoco es que eso va... Dice si fue eso, sí. Porque yo lo dije y lo mantengo. Eso no lo puede hacer todo el mundo. Sí, es el primer programa que nosotros lo enseñamos a las 12 de la noche. Reperperiando RD. Normal. ¿Tú vas a tener el reperero? Dale, dale. No, ya no. No, no. Porque tú estás casada con Daniel. No, no, no es por eso, porque ya siento como que esa etapa la cumplí, la pasé y le agradezco mucho al reperero, de verdad. ¿Y qué tú estás haciendo ahora mismo? No, claro. ¿Qué tú estás haciendo ahora mismo? Tú estás en el programa de Daniel. En el programa de Daniel, el show de la comedia y en el de Luini, que es todos los días. Ah, sí. Sí. Ok. ¿Y Luini te está pagando? Sí, no, no me está pagando, claro. Bien, sabroso. Sí, bien, me está pagando bien. Sí, sí, ella paga bien. Sí, sí, me está pagando bien. Y ahora me está diciendo para que asista al programa de las mañanas, que se llama el show de Luini. Entonces voy a ir en la mañana, dos días, y con él en su canal. ¿Es para bajarte para afogar a té? Tú a ver. No sé. ¿Será para subirla para afogar a té? ¿Será para subirla? No, yo digo bajarla por la hora. No, yo voy a bajar a té en la noche, en la tarde. Ah, bueno. Y estos son en la mañana. Bien, ¿cuánto más o menos con OnlyFans se hacen al mes? Digamos, promedio. Unos 10 mil aproximadamente. 10 mil dólares. 10 mil dólares al mes, aproximadamente. Y ustedes eso lo gastan, lo guardan, ¿qué hacen? Se gata una parte, una parte. Nosotros tenemos nuestra cuenta bien ahí. Ok. Porque no somos tampoco de que locos están comprando cosas innecesarias. Yo no soy una mujer que va ahí, se va a comprar mil carteras de marca, va para llenarle la cara a la boca a la gente. O sea, lo supo a la gente, yo no... Tú dijiste en una entrevista, a mí me pareció un ejemplo de superación en pareja, que cuando ustedes arrancaron, ¿ustedes dormían en el suelo? Sí, Manolo, así mismo. ¿Cómo ustedes arrancaron? ¿Se mudaron juntos y cómo fue el principio? Nos mudamos juntos, como yo estaba donde mi hermana, Daniel estaba con su pareja. Pareja, sí. O sea, cada uno dejó todo donde estaba y no... Yo no me sabía esa tuya. Sí. ¿Fueron con la del Instagram? No. No. Con la que él tenía a sus hijos. Exactamente. Ah, Dios. Sí. Entonces... Empezó gateando. Sí. Él se paró nada más eso. Sí. Entonces, él dejó sus cosas por allá. Lo primero de upa, upa, se lo dijo, fue una mujer. Upa, upa. Fue una mujer. Entonces, espérate, espérate. Él hizo lo que tenía que hacer, dejó sus cosas allá, ¿verdad? En la casa de su ex. Y yo igual donde mi hermana y nosotros comenzamos desde cero. Se mudaron en un cuartico, una casa. No, no, en un apartamento. Apartamento. Pero no teníamos nada y no teníamos el dinero para comprar la cosa tampoco. Ok. Entonces, comenzamos normal en el piso. Bueno, no sé si es lo normal, pero nosotros arrancamos así. No teníamos vajilla, no teníamos nevera, no teníamos cocina. Nada, ni cama, ya lo dije, ni aire, ni abanico. O sea, vacío estaba. Vacío. Cuando la gente estaba diciendo en las redes, en el momento en que la gente estaba diciendo en las redes, ella lo está echapeando porque aprovechó de que ella llegó de Venezuela sin nadie y él tiene su par de pesos. Nosotros estábamos en esa. Guau. En esa. Para que tú veas. Y yo pensaba que era el que te estaba echapeando a ti. La gente después dijo eso. Después se volvió. Después que yo abrí entonces la plataforma de adultos. Se está echapeando. Parece que la de la celular tiene algo alto. Y por ejemplo, tus redes, aparte obviamente de negocios de ustedes, de la televisión, el Whitney y el OnlyFans, con las redes ustedes también mueven buen dinero. Sí, porque tenemos publicidad. Pues bien, buena publicidad. Buena publicidad, sí. Qué bueno. Lo que pasa es que en ese momento yo desconocía mucho de más redes. Porque yo subí muchos seguidores con el reperpero. Yo llegué al reperpero con ciento y algo, ciento y pico mil. Y subí un millón. Guau. Que tú veas. O sea, el reperpero. Un millón. Un millón. Ahora tengo un millón, un millón cuatrocientos, casi llegando a un millón quinientos. Guau. Y si tenemos para extremo. No, es que como que presentar no me da como ese, no sé. Tú prefieres hacer comentarios de Farad. Sí, sí, me gusta más. Me gusta el chisme, el batibase. Me gusta exactamente. El batibase, los pleitos, sí. Sí, veo que eso es como mucha postura. Mucho como que no, no me llama la atención. Y mira que me han propuesto, me han dicho varias veces que lo haga en la opción, en el RP, pero también me pusieron varias veces cuando no iba a la presentadora. Como para irme fogueando, tú sabes. Porque yo me ven que tengo como el perfil, pero como que no es lo mío. Ok, lo tuyo es salir en bikini. Exactamente. ¿En cuera? En cuera y meterle al bloque. Ya. Qué buen cielo. Ella está clara. Sí. Está bien. Ya está clara. Salir en cuera. Bueno, también. Meterle al bloque. Qué lindo. Inspirador. Y ustedes le meten al bloque en este programa. ¿Eh? No. No, en este no. Porque en este se hace mucho entrevista a políticos, intelectuales. Estuvimos hace mucho tiempo, estuvimos aquí a un Aníbal de Castro. Diciendo que ese día tú lo viste. O sea, te van a dejar de seguir en este canal cuando tú subes esta entrevista. No, porque el día que te toca a ti, por ejemplo, la gente sabe que ese día nosotros ponemos una entrevista suave. Ok. Porque también tú sabes que hay un público que no es muy dado a la política. Exacto. Y entonces hay un público de la política que no es muy dado al entretenimiento. Ajá. Y hay un público de la política que le gusta el entretenimiento. Exactamente. ¿Cuántos políticos te han escrito? Se agacha. Oíte, ¿cuántos políticos te han escrito? Bastante. La mayoría de los políticos reconocidos te han escrito. Te tiran por de él. Sí, por de él. Pero no. ¿No han llegado a ser presidente esos políticos? No, no, no. No. De diputado para abajo. Sí. Diputado, ministros también. De todo. El ingrato le tiraba yo creo. De todo, de todo. Ahí hay de todo. Anda pa. Muchacho, un enfermito ese. Es un enfermito. ¿Quién es? El ingrato. ¿Dónde es carajo? Anda pa carajo. Mira, ok. Y también a Tita. Sí, el ingrato dijo si le hizo caso a eso. Exactamente. Sí, así, sí, sí. Si le hizo caso a eso. Yo me imagino hablando. Sí, porque hay que se equivocan. Sí. Ah, pero si ha estado con fulano. No, mi amor. Es que eso no es así. Óyeme, incluso la mujer se enamora. No es del que ella dice. Es del que le gusta. Hay mujeres que dicen, que describen un perfil de hombre que le gusta. Y no se enamoran de un hombre así. Y se enamoran de un tipo que no tiene que ver nada. Con el perfil que ella misma describieron. Bueno, yo nunca he tenido con un prototipo que me digan, mira, ¿cómo te gustan los hombres? Dice, alto, gordo, bajito. No, yo siento que el que me sienta esa vibra conmigo es ese. Exactamente, ya. Bueno. Y ahí está, tú la puso vibra. Normal. Lo vibro. La gente que te sigue en tu Instagram. Sí, Ana Karina Millán 93. También en Facebook. Ana Karina Millán Malave. No, ya se lo les va a pedirle. Sí. No, me pueden, así mismo como está en Instagram, lo que pasa es que yo pongo el link y la gente me sigue ahí. Si me sigues en Instagram, yo pongo el link como de dos en dos días en las historias y allí puedes meterte el link para hacerte la vida más fácil y pagar 15 dólares al mes para verme. Si quieres un contenido más explícito, entonces me escribes por privado y allí te lo mando. Al que no le guste el chocolate, se le dan dos tazas para que se joda. Gracias a la Karina por estar con tu tazas. Ay, gracias a ustedes, de verdad. Hasta aquí, Olifaniando RD.